A nadie se le escapa que OBS Studio es la herramienta definitiva tanto para grabaciones en local como para streaming, sobre todo para este segundo. Y además también cuenta con la ventaja de que es software libre y además gratuita, que más se puede pedir. Pero también sabemos que el ecosistema de plugins, la gran variedad de plugins para OBS Studio es para Windows. Pareciera que OBS Studio está más enfocado al sistema operativo de la ventana, al sistema operativo Windows. Entonces la gente de Linux y la gente de MacOS nos quedamos un poquito atrás en este sentido, pero siempre hay equivalencias o siempre hay otras formas de hacer las cosas en estos sistemas en Linux y en MacOS. Así que hoy vamos a ver cómo capturar de manera independiente el audio de aplicaciones por separado en Linux, en Genialinux, usando PyWare. Ha sido con la llegada de este server multimedia, tanto audio como captura de pantalla, donde hemos encontrado por fin una manera de hacer las cosas, digamos, de manera fácil, sin complicaciones, al alcance de cualquiera y de manera también completa. Así que vamos a ver cómo en el OBS de Linux, vía PyWare, vamos a capturar de manera independiente el audio de nuestras aplicaciones. Evidentemente, para hacer esto requerimos, como es lógico, estar en Linux, en una distro de Linux, que ya tengamos el server de audio instalado y activado por defecto. Es decir, que sea PyWare quien se encargue de nuestro audio. En mi caso, estoy en Arralinux, como estáis viendo aquí abajo, y uso PyWare como server por defecto. Antes que nada, también quisiera agradecer a este chaval, Sonitex, que haciendo búsquedas en YouTube de cómo hacer esto, todos los vídeos me iban a Windows y yo pues evidentemente he buscado la vida, he buscado alternativas para hacerlo en Linux. Así que dejaré también el vídeo como referencia a este chico, a Sonitex, lo dejaré abajo en la cajita de descripción y los demás enlaces de que vaya hablando también lo dejaré ahí abajo en la cajita de descripción. Como decía antes, para Windows existe un plugin, que es el que usa todo el mundo al parecer, que se llama WinCapture Audio y con este plugin para Windows, con este ejecutable, lo podéis instalar, se puede capturar de manera independiente el audio de cada aplicación, pero yo no estoy en Windows, estoy en Lino, estoy en Arr, y uso PyWare. Así que vamos a ver cómo hacerlo aquí. Si nos vamos al foro de OBS Studio y a la sección de plugins, encontramos un plugin que se llama PyWare Audio Capture. Con este plugin, de PyWare, podemos hacer lo mismo que WinCapture Audio en Windows, con la ventaja de que aquí estamos evidentemente en Linux, estamos en Linux, estamos más tranquilos, es software libre y sabemos que evidentemente hay ventajas de un sistema respecto a otro. Así que lo que vamos a hacer es descargar este plugin, meterlo en iOS Studio y vamos a ir agregando de manera independiente una a una toda aplicación que queramos capturar el audio. Así que bueno, nos vamos a su página de GitHub y simplemente nos vamos aquí a la derecha. La última versión, como veis, es la 110. Descargamos el paquete LinuxPyWareAudio110.tar.gz. Una vez que la tengamos descargado, nos vamos a nuestra carpeta de descargas, descomprimimos el paquete, en mi caso estoy en ArrPlasma, lo hago de esta manera, es decir, clic derecho y extraer archivo comprimido aquí, autodetectar sus carpetas. Esto nos da como resultado esta carpeta que se llama LinuxPyWareAudio, en la cual hay dentro de otras carpetas con las configuraciones, con las propias configuraciones del plugin. Una vez que tengamos esta carpeta aquí ya descomprimida, tenemos que ir a OS Studio, es decir, voy a separar aquí en Dolphin la vista, nos vamos a nuestra carpeta personal, ahora activamos que veamos que podamos ver los archivos ocultos, aquí en Dolphin, ya sabéis, vamos a que se vea, que no me tape la webcam, aquí está, en Dolphin, mostrar archivos ocultos y nos vamos a la carpeta que pone config, una vez que estamos dentro de config, buscamos la carpeta de OBS Studio y ahora dentro de OBS Studio, si no existe la carpeta plugin, la tenemos que crear, yo ya la he creado, simplemente es tan fácil como crear nueva carpeta y le ponéis plugins, de nombre plugins y ya está, yo la tengo creada. Bueno, una vez que está aquí la carpeta plugin, dentro de la carpeta plugins metemos el plugin que antes habíamos comprimido de OBS Studio, simplemente arrastrar y ya está, yo ya la tengo copiada, así que no vamos a hacerlo. Ok, ya nos podemos salir de aquí, si queremos ya, pues simplemente le decimos que ya nos muestre los archivos ocultos para que no vayamos a equivocarnos y borrar algo, bueno y nos salimos. Una vez que ya tenemos copiado nuestro plugin en nuestra home para que OBS Studio sepa que está ahí, si abrimos OBS Studio, tengo ya abierto un momentito, vamos a pasarlo aquí la pantalla primaria, ok, aquí tengo ya, como veis, OBS Studio y lo que tenemos que hacer a continuación sería lo siguiente, al haber agregado este plugin en nuestra carpeta de plugins en nuestra home en OBS Studio, si en una escena, en una escena en fuentes le damos al signo más para añadir una fuente nueva, vemos que nos aparecen tres nuevas cositas de PyWare, aplicación audio capture, que sería el equivalente del que vimos antes de Windows, audio input capture, entrada de audio captura por PyWare y captura audio output salida de PyWare, la que nos interesa sería la primera para añadir aplicaciones de manera independiente. Pero el tema aquí, claro, si tenemos agregado audio del escritorio, si usamos una interfaz de audio o una tarjeta de audio integrada en la placa base, en mi caso ya sabéis que uso interfaces de audio tipo tipo esta, pues tipo Focus Ray, ahora mismo tengo una moto M2, pero bueno, una interfaz de audio tipo USB como Focus Ray, como Beringar, como moto, etc. Entonces, claro, tendríamos que deshabilitar, poner en mute audio del escritorio porque si no estaría también capturando todo el audio del escritorio y si ponemos una aplicación de manera independiente el audio y más el audio del escritorio, crearía un bucle y daría errores y daría una cosa que no entenderíamos. O bien lo podemos deshabilitar desde aquí y o simplemente nos vamos a ajustes y en audio, en audio del escritorio, pues lo podemos poner deshabilitado y ya no nos aparecería aquí en ABS, simplemente dejaríamos nuestro micrófono. Las dos opciones evidentemente son válidas. Ahora, por ejemplo, queremos agregar una aplicación que emita audio para, si estamos en Twitch, ponerla de fondo en nuestro streaming, en nuestro videojuego o cualquier otra cosa de la que estamos hablando. Lo mismo es si estamos en YouTube, teniendo en cuenta que ninguna plataforma permite el audio con copyright. Esto hay que tenerlo en cuenta. Así que hay que pensar, hay que pensar esto, tenerlo muy presente. Antes, para agregar el audio de una aplicación aquí, evidentemente tenemos que tenerla abierta. Yo voy a abrir Clementine, por ejemplo, y ahora dentro de fuentes en mi escena correspondiente, el signo más. Aplicación audio capture by PyWare. Aquí le puedo poner el nombre de la aplicación, para no equivocarme. Vamos a ponerle Clementine. Le doy a aceptar. Nos sale una siguiente ventana, que pone más priority, más binario por el nombre, nombre de la aplicación. Ponemos aquí Clementine. Le damos a aceptar. Y ahora vemos que si yo ahora reproduzco Clementine. ¿Dónde estás? Ahí está. Voy a bajar el audio, el volumen. Ahí vemos que Clementine está sonando, como estáis viendo. Aquí mi micrófono abajo y Clementine arriba. Si queremos agregar otra aplicación, por ejemplo Audacius. Vamos a poner el ejemplo de Audacius. Ok, abrimos Audacius y evidentemente vamos a reproducir, si queremos un trozo. Vamos a bajar el volumen. Esto es una ventaja que tienen los sistemas Linux, poder manejar de manera independiente desde el mismo plasmoide de audio, en este caso en plasma, podemos manejar los niveles de manera independiente. En otros sistemas hay que liar otra cosa mucho más grande. Entonces vamos a agregar aquí, en fuentes, pues Audacius, nuestro reproductor. Aplicación, AudioCapture, PyWare. Vamos a poner Audacius. Le doy a aceptar. Y ahora aplicación, la busco por su nombre. Si veis, si está reproduciendo, veis que me autocompleta el nombre. Si está reproduciendo me autocompleta el nombre. Antes en Clementine no lo hizo porque no estaba reproduciendo. Estaba parado. No le había dado el play. Ahora simplemente aceptamos y ya tenemos aquí nuestro Audacius sonando. Desde aquí también podemos, para la grabación, manejar los niveles. El nivel que queramos de volumen que se va a quedar en la grabación. Lo que pasa es que yo, aunque baje desde aquí, el volumen siempre para mí es el mismo. Entonces, para mí, para mi monitorización personal siempre accedo desde aquí y le bajo el volumen desde aquí a Audacius. Ya tendríamos, si queremos, por ejemplo, tenemos una charla con Yeezy, con alguien, con gente, con compañeros en un navegador web. Si queremos agregar Discord o queremos agregar un videojuego, ya vamos agregando una por una a aquella aplicación que queramos. Voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, Firefox. Vamos a reproducir Firefox. Bajamos el volumen a Firefox. Vamos a bajar Audacius para que no tengamos tanta música. Y bueno, veis que aquí está reproduciendo, en volumen bajito, está reproduciendo Firefox con un canal de música free. Hoy es free, mañana no lo sé. Y hacemos lo mismo con cada aplicación que queramos. Discord, nuestro juego de Steam, cualquier cosa. Vamos a ponerle Firefox para identificarlo, evidentemente, y aceptamos. Y ahora, si yo pongo Firefox, veis que me lo autocompleta porque está reproduciendo. Le doy a aceptar y aquí tengo la nueva fuente de Firefox, como estáis viendo en este momento. Y ya, pues entonces, podemos tener de fondo nuestro sonido de nuestra aplicación de manera independiente, una por una, en nuestras grabaciones, en nuestro streaming, en OBS Studio, usando la opción del plugin que comentaba antes. Por aquí estás, que no te veo. Aquí estás. OBS PyWare Audio Capture. Todos los enlaces, como he dicho antes, los dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo. Pues nada, espero que os haya servido. En esto, iré informando cómo hacerlo. También, para que, por ejemplo, si estamos en Twitch, no se quede el audio grabado en nuestros vídeos bajo demanda, en VOD, y para que simplemente se escuche en este, simplemente vamos a ver cómo hacerlo en nuestras grabaciones, en nuestros directos. Aquí, pues, agregar las aplicaciones de manera individual, una por una. Bueno, vamos a parar esto. Un momentito, déjame. Ok, está parado. Pues nada, saldría. Espero que esto os haya servido. Ya sabéis que en Linux todo es posible. Solo hace falta que se haga, que se pongan a ello. Y nada, con esto tenemos ya muchas más posibilidades de capturar ese audio de ese videojuego, de esa musiquita de fondo y de colchoncito, de esa conversación en una sala Jitsi, etcétera, 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 usando el gran PyWare, que ha sido lo que ha venido a democratizar el manejo, o hacerlo fácil a nivel de usuario normal y corriente, usuario final, hacerlo fácil en nuestra distribución. Genial, Inus. Ok, venga, ya sabéis, si os gusta, dejáis comentarios, like, suscribiros, mandar este video a todo el mundo, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!